Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. En el pasado resolvimos este límite valiéndonos de un método bastante complejo utilizando la geometría y el teorema del emparedado sánduche como lo llamamos coloquialmente en cálculo diferencial. Vamos ahora a mostrar una forma más simple. Vamos a valernos de las series de potencias. Si nosotros analizamos este límite y sustituimos directamente a la x en seno de x sobre x vamos a tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sustituir a seno de x por la serie de potencias que nosotros estudiamos en el pasado que la representa que es precisamente esta serie para cualquier valor de x.